El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, felicitó a los periodistas en su día a través de un mensaje que posteó en su cuenta de Twitter, en el cual le reiteró su compromiso con la libertad de expresión. Muchas felicidades, arroba comunicacionar, se lee en el mensaje. Muchas felicidades. Profesionista que comenzó con una máquina de escribir hasta llegar a la computadora, el celular y la tableta electrónica. Esta fecha se festeja en honor a Manuel Caballero, periodista y escritor nacido en Tequila, Jalisco, que revolucionó el gremio periodístico en el país en la época del porfiriato, considerado el padre del arte de reportear y quien murió un 4 de enero de 1926 en la Ciudad de México. Cancún, Tulum y Playa del Carmen, los destinos favoritos para vacacionar de acuerdo con USA Today. Los tres principales destinos turísticos al sur de Tulum son los pequeños poblados de Bacalar y Majahual así como Chetumal. Cancún, Tulum y Playa del Carmen suelen ser los principales destinos que las personas relacionan con Quintana Roo, sin embargo al sur de la entidad se podría ser la alternativa para encontrar sitios tranquilos y seguros para vacacionar. Checkmark En Bacalar, los principales atractivos son la Laguna de los Siete Colores, el Canal de los Piratas, el Fuerte de San Felipe y la Iglesia de San Joaquín. Además, el mismo sitio califica a Bacalar junto con Tulum, Mérida, Valladolid y Campeche como uno de los destinos más seguros del país. Con información de QRO.gov y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!